Toallitas húmedas para después de hacer del baño. Para limpiarte. Yo soy team toallitas. ¿Siempre? Siempre. ¿Qué pasa si no hay? Pues ya, ni modo. Ni modo. No me limpio. Si no es con toallita, no, güey. Si no es con toallita, no. Si no siento humedecido, no. No, no, no. Pero sí, o sea, yo sí siento que después de que te empiezas a limpiar con toallitas, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. O sea, ya dices, me gusta. No sé, no lo he probado, güey. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión, güey? ¿De dónde lo oíste o fue tu lógica la que dijo? No, ¿sabes de dónde lo vi? Del papel de baño de pétalo, del XL, el negro, el cotonet. Ahí en el marketing decía, papel de baño más toallitas húmedas igual a perfección. Ah, no he visto eso nunca, güey. Yo lo vi, dije. Quiero ser perfecto, dijiste. Sí, sí, sí. Dije, yo me siento sucio. Hay que ver. Hay que ver qué pedo. Y compré mis toallitas y compré mi papel y dije, pongámoslo a prueba. Este mamón. Bien, güey, me gustó, me gustó. Saludos a Jimmy. Saludos a Jimmy. Y me enamoré. O sea, fue de aquí a aquí a aquí a aquí. Sí, güey, yo no sería fan de sentir mojado en ahí, güey. No sé, húmedo. Pero es que no... Pregunta de seguimiento, ¿es una toallita o usas más? No, una. Una, bien. ¿Con esa es suficiente? Sí. ¿La doblas? Sí. ¿Y cuántas veces la doblas? No, dos. O sea, pasas dos veces por ahí. Ajá. Bien. Pero el truco es primero... Papel. ...toallita. Ah, qué... Y luego papel para que esté seco. Yo pensaría que es primero papel y luego humedeces para que se quede humedecido. No. Para que huela cloro o... De lo que sea la toallita, güey. A lavanda. Fruta tropical. Aguayabitos. Oye, ya no hay vuelta atrás. Ya no lo vas a dejar. No. Yo no. Ok. Pues hay que intentarlo, ¿no? Intentarlo. Como el cristal. Pero es que es... Es un tema de logística, cabrón, güey. Porque ahora ya siempre tienes que cargar ese paquete de toallitas a todos lugares, güey. ¿Pero hay chiquitos? Pero hay chiquitos, dice, por si no se oyó. Sí, hay chiquititos. Bien. Como de este pelo así. Bien, buen dato, güey. Pero eso se lo abarcarán todo. No, pues no sé cómo tenga la cola. Tienes que comparte uno grande, güey. A ver, levanta. A ver, enséñanos el ano para ver cómo lo tienen. Oh, mames. ¿Qué es lo hace? Les voy a enseñar el ano a ver de qué color lo tengo. Ah, bien. Buen tema. No le hemos preguntado a Core. Core, ¿qué es algo que... ¿Qué es lo más loco que has hecho en una peda que te acuerdes? Verga, güey. Que te avergüence, güey. Que me avergüence. ¿Tú sabes? ¿Te acuerdas? No, pero no. Ay, no mames. No mames, güey. ¿Cuál? A ver, a ver. ¿No lo vas a decir? ¿No lo vas a decir? Díselo en secretito a ver si lo quiere contar, güey. No, es que no son cosas como que... Que haga. ¿A cuántos mató, güey? ¿A quién? ¿Qué verga, güey? Le dice de pedo a alguien, güey. ¿Sí? Ah, cabrona. ¿A quién? ¿A quién? No, güey. A ver. No, yo creo que... Una pista. A ver, estoy recordando. Güey, según yo sí me porto muy bien, güey. ¿Sí? Pero si has tenido tus ratos, güey. No, güey. Pero así enseñar el ano o así no, güey. A ese nivel no. No, güey. No. No.